El examen periódico de Ecuador en las Naciones Unidas una vez más fue politizado por los mismos actores de siempre. Fundamedio siguió con el libreto. Es lamentable que 26 estados vean riesgos inminentes a la libertad de expresión. Y Ecoavisa solo difundió las felicitaciones de Venezuela y Cuba. La verdad es que 68 de 83 países que participaron en la evaluación destacaron los avances de Ecuador en la defensa de los derechos humanos y recomendaron continuar con las políticas estatales para fortalecerlos aún más. Así lo dijeron, por ejemplo, los representantes de Tailandia y de Uruguay. Los esfuerzos pueden erradicar la pobreza y reducir la brecha en la desigualdad. Saludamos los esfuerzos realizados por el gobierno en materia de acceso a la salud, incluyendo los esfuerzos de reconstrucción y el incremento presupuestario asignado al sector. Naciones de los cinco continentes aplaudieron que en el país exista una política transversal sobre derechos humanos. Así lo enfatizó el canciller Guillaume Long. Nos parece fundamental no perder de vista que los derechos humanos deben ser tratados desde una mirada estructural. El desarrollo, además de ser un derecho en sí mismo, es también una condición importante para garantizar y proteger los derechos humanos. No puede haber garantía de derechos humanos en presencia de pobreza avergonzante, obscena desigualdad y asimetrías antidemocráticas en la distribución del poder entre los miembros de una sociedad. En esta evaluación, nuestro país recibió 181 recomendaciones, de las cuales 158 fueron aceptadas porque están ya implementadas o en proceso de implementación, es decir, un 87%. Mientras que el 13% restante corresponde a información que no es aplicable en el contexto nacional, o la información de estos casos será ampliada durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de septiembre próximo. El Consejo de Derechos Humanos emite recomendaciones a todos los países durante el examen periódico universal. Por ejemplo, en el 2015, 114 países miembros realizaron 388 recomendaciones a Estados Unidos, de las cuales aceptó 165. Mientras que Alemania recibió 203 recomendaciones, de las cuales 172 fueron aceptadas. Es decir, Ecuador está en el promedio de los países de las Naciones Unidas. Esto pese a que el país afronta una campaña internacional de desprestigio. Días antes del examen, Freedom Human Rights Foundation y Freedom House emitieron sus informes asegurando que en Ecuador se violan las libertades de expresión y asociación, lo cual es absolutamente falso. No existe persecución a periodistas. Al contrario, se ha potenciado una verdadera comunicación. Así lo deja en claro el secretario de Comunicación, Patricio Barriga. Sobre la reparación de derechos y el régimen sancionatorio, la ley de comunicación contiene única y exclusivamente infracciones de tipo administrativo. No existen periodistas detenidos o medios de comunicación cerrados por expresar sus opiniones. El mundo no debe permitir que la derecha politice la lucha por los derechos humanos, como en Ecuador pretenden hacer los medios de comunicación y supuestas ONG. No olvidar que la credibilidad y efectividad del Sistema Universal de Derechos Humanos depende de que no se politice y de que los estados que examinan no pidan a los examinados cumplir con elementos o estándares con los que ellos no cumplen primero. Nuestro país es uno de los pocos de América que ha firmado todos los tratados continentales y mundiales sobre los derechos humanos. Para nuestro país, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Ni uno más, ni uno menos, y todos deben ser respetados.